¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno nos suplicamos humilde bendiga a tu majestad que así como en este día fue presentado al templo tu unigénito, lo testimonio de la yea. Señor. honor, nos salió. Dios, 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 Dios. Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo, Israel. ¡A la paz! ¡Aleluya! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya, Señor! Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. A no se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía, la ley del Señor, se volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba por él. Palabra del Señor. ¡Aleluya, Señor! Siéntense. Este día 2 de febrero, y celebró de esta comunidad cristiana de Ajoteta. Lo que celebramos en este día que también se le llama, pues así como popularmente, Día de la Candelaria. Candelaria viene de Candil, o sea, luz. Luz que alumbra, pues la palabra de Dios, nos refiriéndose al niño Jesús. Luz que alumbra a todas las naciones. Pero lo que conmemoramos en este día es la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén. era una tradición, una costumbre, la del siglo pascual, las niñas de la Primera Unión. Luz que alumbra a todas las naciones. Luz que alumbra a todas las naciones. Luz que alumbra a todas las naciones. La luz destinada a iluminar a todas las naciones. Le pedimos humildemente que el tenimiento es resumir como plena y santificar con dulce y bendición estas velas que presentamos y que tu pueblo congregado va a llevar para la paz de tu nombre. De manera que siguiendo el camino de las Escrituras pueda llegar a la luz inextingible por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo descienda sobre estas velas perdonezca para siempre. Amén. Padre y Espíritu Santo de Dios Todopoderoso Padre y Espíritu Santo de Dios Todopoderoso Madre y Espíritu Santo se aportan en maldición de la enfermedad de lanes de Dios Todopoderoso de Dios Todopoderoso con menor mención yo no quiero go parks y se aportan en mejor que ademas que traigo y en mejor grabar Amén. 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 Representamos en mi culpa, venimos cuidar por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, bendito por los cristianos, y siempre que dejamos de los hombres, que presentamos en mi culpa, venimos cuidar por siempre, Señor. Amén. 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 ¡Gracias! 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 estamos conviviendo muchas gracias por invitarnos y esta convivencia se la vamos a entregar a todos los representantes a los que viene el comisario y todo eso a los que viene el comisario a los que viene el comisario a los que viene el comisario ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Salucita porque ya está. 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 ¡Gracias! 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 Schip ¡Gracias! 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 ¡Muscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Gracias. 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 Gracias.